Música Hey hola a todos, aquí sus amigos Jagan Grillo Estamos de vuelta amigos en otro video mas para el canal Y esta vez estamos de vuelta en un nuevo video El cual es el primer partido de nuestra nueva serie Torneo de la suerte mundial de clubes Que bueno, pasa un problema y el audio que ya habíamos grabado en el video Ya saben que grabamos con el audio justo cuando pasa Para que las emociones sean mucho mayores Que se vean intensamente, vivan intensamente Se escucha demasiado bajo, no se que habrá pasado con el micro Con la grabación, no sabemos que paso Pero bueno voy a tener que narrarselos yo y lo haré lo mas emocionado posible Para que no se note ese cambio Entonces pues bueno, como saben hoy jugamos el primer partido Que es el grupo A, toca el partido de Chicago Fire Contra Pumas de la UNAM Que Pumas bueno, ya saben que es mi rival Yo soy Chicago Fire En esta ocasión me toca jugar primero a mi Y bueno vamos a ver que tal nos va En el partido la verdad que me gustó como jugué Aunque bueno, ahorita ya van a ver como se desarrolló el partido Espero les guste y bueno vamos para allá Sinceramente la verdad es que no conocía a muchos jugadores de este equipo Tengo que investigarlo mas y eso es algo que comenté en el video Que si acaso nada mas conocía a Jones Y muy poco, entonces pues bueno eso es algo que tenemos que mejorar Aquí comenzamos con el partido amigos Comenzamos tocando hacia atrás como ya saben siempre yo Me gusta tener mas la posición del balón Y terminar la jugada siempre Ahí estamos tocando por el medio campo Nos acercamos a la primera jugada Ahí está Abrimos la cancha hacia la izquierda Y luego nos volvemos a meter hacia el centro Vamos a ver que es lo que podemos hacer ahora por la banda Ahí recortamos Y luego volvemos a hacer otro recorte Miren, miren, ahí viene la primera No, y me tiran Yo digo es penal ¿no? No, no me marca nada No, no me marcaron penal y me tiró Y encima esa que de meta para ellos Lo que tenemos es la siguiente jugada Miren, ahí va Y tenemos tiro libre amigos Logramos un tiro libre y vamos a ver que es lo que ocurre Como ya saben van a ver nada mas lo mas importante Aquí la regamos Van a ver nada mas lo mas importante del partido amigos Así es como nos gusta hacerlo a nosotros A menos de que ustedes nos pongan en los comentarios Que quieran que pongamos todo el partido Pues lo podemos hacer ¿no? Lo podemos hacer sin problema Y ya depende de ustedes si lo quieren así o O lo quieren completo Así es que bueno Vamos a seguir narrando el partido Nada mas era para informarles Y aquí viene otra Y ya paró los picolitos O sea, aquí Pumas salió a jugar atrás Como les decía Pumas como que salió a jugar atrás Y hasta el momento les estaba saliendo ¿no? Porque su portero ya Los había salvado dos veces Y aquí Jones se va de todos Y le tira Sin embargo picolín vuelve a parar También es cierto que Jones fue el del error Porque pues la tiró al centro Y algo que anoté Es que bueno Los jugadores no son Así que digas La super estrella Del tiempo Y si se sintió un poco Aquí vamos a volver a tirar Si no me equivoco Ahí está Y picolín Los vuelve a salvar Si señores Picolín ya lleva tres atajadas Y todas las jugadas son nuestras Pumas no lleva ninguna Aquí Se la mando cruzado Dije bueno ya Al centro no se puede ¿no? Abajo Entonces cruzado Aquí miren Los jugadores están altísimos Mandamos tiros de esquina La gana Pero la saca No logra concretar el gol Mi jugador Y están altísimos Vamos a ver otra más Y otra vez De nueva cuenta Es jugada de nosotros Aquí la seguimos peleando Se va hacia el centro Se va hacia el centro Sigue Sigue Mi compañero Le tira Y poste Si 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 Así Tiramos Y ahora no es picolín Ahora es el poste Miren ahí está Ahí está Si no es picolín Es el poste Y luego el otro Que la tenía solo Y también la falló La sacó hacia afuera Son errores Y a ver si no nos cuestan Después Vamos a ver La siguiente jugada Por aquí Le corta Le tira Y otra vez Es el centro Esa no es una súper atacada Porque bueno Va hacia el centro Y picolín lo único que hace Es sacarla Pero ojo que picolín Ya lleva cuatro 4 o 5 No recuerdo bien Pero ya lleva varias Otro tiro de esquina La misma historia Están muy altos La vuelve a ganar Watson Y tampoco Concreta el gol Amigos Si 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 Como les digo Pumas no me ha tenido ni una Y ahora al final El partido al parecer Va a tener una Miren La van resallando muy bien Por la banda Ahí está Vamos a ver Se entra Y no Nos salvamos A pesar de que La hicieron bien Nos salvamos En la última jugada Que tuvo Pumas En el primer tiempo Como pueden 0 Chicago Fire 0 Unan Un partido Para Chicago Fire Ya con varios tiros A puerta Con un poste Con dos tiros de esquina Que ganamos por arriba Con un tiro libre Que bueno Ese estuvo fatal Pero estamos jugando mejor No sé si ese fue El planteamiento de Pumas La verdad De ponerse atrás Y aguantar Tiene una contra Porque son muy rápidos Anotar el gol La verdad que bueno De momento Les estaba saliendo Porque no había podido Meterles de un gol Aquí recuerdo Que me puse A ver si podía hacer Algún cambio Alguna modificación Para cambiar algo En el equipo Que tuviéramos más ataque Alguien que tirara mejor O así Pero no me convenció Ninguno Como les digo La verdad es que también Es porque no conozco Mucho del club Y más que nada Es por eso Aquí comenzamos La segunda parte Esta vez le toca sacar A Pumas Y aquí como que ya Pumas salió un poco más Al ataque Porque como les digo En el primer tiempo Solo hubieron una jugada De Pumas Y ni siquiera la terminaron Nos estamos mereciendo esto Yo lo intenté Lo intenté Lo intenté Y por más Que lo intenté No se podía No podía pasar a Picolín Fue Superman El día de hoy Picolín Y así van a ser Los partidos De ese torneo Es el chiste Decíamos En el sorteo Y que me había tocado Un equipo Bastante Bastante Este Cómo decirlo Decíamos en el sorteo Amigos Que me había tocado Un equipo Bastante malillo Porque es el MLS Y no es muy conocido Y demás Bueno al menos Que yo no conozca demasiado Y al final le cuentas Pumas Que decíamos A lo mejor Tu grupo Si no está Como el del amigo Ya que tiene El Barcelona Y el Atlético De Madrid Ahí Haciéndole Miren aquí Ya tienen La primera Del Pumas Exacto La primera Del Pumas Que bueno Ahí si nos perdonaron Ahí era el gol De Pumas Y nos perdonaron Cambian a Britos Cambian a Britos Y otra dueña Que tiene un gran golpeo Aquí pues lo vamos A volver a intentar Pero como les digo Pumas fue Un rival Bastante fuerte Más que nada Porque también Su portero Se lució Y aquí Vamos con la jugada Nos íbamos metiendo Y si Otra vez Si otra vez Lo mismo De nuevo amigos No logramos Meter el gol Aquí venimos Otra vez A intentarlo Vamos a ver Va corriendo Mi compañero Va corriendo Se le hable Se la vuelve a dar A su compañero Vemos la cancha Viene 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 Se mete Adentro Y aquí dije No Yo la volé Pero que está haciendo Está súper cerca Pero no 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 Miren la repetición Quien la saca Picolín de nuevo Picolín de nuevo La saca Y con la cabeza Con la frete Con lo que puede Picolín Pero no dejó caer Ni un solo gol Y aquí Bueno Va siguiendo la gana Picolín se avienta Como Superman Y la saca Saque de banda No termina la jugada Seguimos insistiendo O sea Viene El El esfuerzo Que le está metiendo El equipo Por más que lo intentamos No se pudo No se pudo Puma se defendió Aguantó Y También el FIFA No sé Ahí nos íbamos metiendo De nuevo Me sacan el balón Justo Pero la jugada No sigue La jugada No sigue Miren ahí Continuamos Nos tratamos de dar la vuelta No nos deja el jugador Ahí está Tírale Tírale Y lo para el defensa Ahora ya no Picolín Ahora ya no fue Picolín Sino ahora hasta el defensa Aquí tenemos otra más A volver a intentarlo Y ahí yo pensé que era penal Sinceramente ahí yo pensé que era penal Pero no marcaron nada Aquí otra vez La misma historia Lo volvemos a intentar Ya iba a terminar el tiempo Déjame una más Albi Déjame No No O sea es que no 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 te vamos a dejar una más Porque ya Pumas se definió bien Pumas lo aguantó hasta el final Y bueno amigos Este es el primer resultado Del torneo Quedamos 0-0 Juegos de Pumas Hoy sábado Estamos viendo este partido Porque es del grupo A Y El día de mañana Tendrán el partido De América Contra Barcelona No se lo pierdan Porque pues es Un gran partido Más que nada Porque como les digo El grupo del amigo Ya que está súper difícil Vamos a ver Qué es lo que ocurre Si quieren dejar su like Compartir el video con sus amigos O suscribirse Para ver nuestro partido así Se los vamos a agradecer La verdad que yo creo Que la idea que tuvimos Es muy buena Están quedando partidos Como estos O sea peleándose hasta el final Así es que bueno Eso es todo por el momento amigos Realmente espero les haya gustado Y nos vemos en el partido de mañana Adiós Adiós